Hola, ¿qué tal? Soy Baby Lore Y esta es mi voz Y puede ser tu voz Mezclando a mi voz Alexander Macías DJ En controles Fabián Rodríguez DJ Hércules DJ Andrés Tejena Cristian Hidalgo El Guerrero DJ Mezclando Yo no canso el conmigo DJ Gato Contáctate con nosotros Contáctate con nosotros